Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido? Yo sí. A mi abuelo no le hacía mucha gracia comerlas. Lo que le gustaba de verdad era buscarlas. Aunque tuviese que andar un día entero. Nunca se cansaba. ¿Veis aquel monte? Allí está el jardín de las setas, como él lo llamaba. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Porque allí crece la yema de huevo, la mejor de todas. Porque no vamos. Uy, está muy lejos. Y con vosotras, que sois tan flojas, no llegaríamos nunca. Otro día iremos. Pero tenéis que prometerme una cosa. No decir nada a vuestra madre. Mirad lo que hay aquí. Un auténtico demonio. Sí, cuando es joven engaña. Pero de vieja ya es otra cosa. Fijaos bien en ella. Fijaos en ese color que tiene el sombrero. En esas láminas negras. No la olvidéis fijas. Es la peor de todas. La más venenosa. Al que la prueba, no hay quien lo salve. Se muere sin remisión.